Buenas tardes mi nombre es Francisco Elisea vengo de Tenguis y Autos y Camionetas Hugo aquí a Podesta El Nogal, Jalisco venemos a hacer una entrega más hoy 10 de febrero vamos a hacer una entrega de este pequeño juguetito de esta chulada de camioneta vean nada más es una boic es una chulada de camioneta vean nada más vamos a hacer la entrega aquí a la señora Eva que se encuentra muy contenta aquí le hacemos la entrega muchas gracias señor Hugo muy bonita la camioneta y muy buena su atención aquí está mi esposo estamos por disfrutarla muy bien la familia toda Don Hugo como acostumbran a decir acá en México usted ve que somos argentinos sin embargo ya vivimos en México estamos con ustedes así que Don Hugo ha sido un gusto haber hecho un negocio con usted y bueno lo único que falta como argentino un buen asado y unos vinos que le parece si lo visito un domingo de estos gracias 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 gracias